Hola, en este vídeo vamos a tomar las medidas de la PRS. Mucha gente me ha pedido que tome las medidas de la guitarra, así que vamos a tratar de poner la mayor cantidad de medidas que podamos para que los que quizás quieran tratar de replicarla, algún luthier que quiera saber las medidas exactas de la guitarra, vamos a darles lo que podamos medir. Para empezar la guitarra tiene una escala de 25 pulgadas que es justamente la escala intermedia entre las Gibson Les Paul por ejemplo y las Fender Stratocaster. La escala es la distancia entre la nuez o la ceja y los saddles o el puente donde muere la cuerda. Del punto inicial al punto final de cada cuerda en donde vibra, esa es la escala. Así que las PRS como ésta tienen una escala de 25 pulgadas, justo intermedio. Y bueno aquí estamos viendo la guitarra en su case y vamos a tomar las medidas. Vamos a empezar con... A ver veamos, esta es la medida de la ceja, vamos a ver qué tan grande es o qué tan ancha y vamos a tratar de hacerlo en diferentes sistemas métricos también. La ceja en este caso, a ver, 42.14 milímetros o punto 12, esto sería en pulgadas, 1.65 pulgadas más o menos. En el traste 12, traste 12 es 2.05, esto es en pulgadas y en milímetros es 52.23 milímetros. Y en el traste 24, el último traste ya, vemos que son 57 milímetros, más o menos, y en pulgadas es 2.24 pulgadas, ¿no? Después, ¿qué otras medidas podríamos darles? A ver, el ancho del puente. El puente mide exactamente, en su parte más angosta, más o menos, 2.88 pulgadas y en milímetros son 73.44 milímetros. La parte más angosta, ¿no? La parte más ancha ya, donde incluye el agujero donde va la palanca, son 83 milímetros de ancho. Y en pulgadas es 3.27 milímetros. Ahora, esta medida de acá, ya paralela a las cuerdas, digamos, esto da como resultado, a ver, más o menos 1.55 pulgadas. Y esto sería en milímetros, aproximadamente, 39.87 milímetros. Veamos, ¿qué otras medidas les podemos dar con respecto a la guitarra? A ver, bueno, vamos a ver aquí la longitud del clavijero, o la cabeza de la guitarra, más o menos, son, desde la nuez, o desde la ceja, ¿no? Más o menos, son 117 milímetros, aproximadamente, hasta, digamos, la punta más alta del clavijero, ¿no? Hasta este punto. De la ceja al punto más corto del clavijero, son, aproximadamente, unos 106 milímetros. Y de ancho, el clavijero tiene, aproximadamente, en milímetros, veamos, en la parte más ancha, son, como, 52 milímetros. En este lado, en donde la cabeza de la guitarra es un poco más ancha que en el resto, ¿no? Y después, vamos a ver, ¿qué otras medidas podemos dar? En el caso del cuerpo de la guitarra, es más difícil hacer la medida, porque, como verán, el cuerpo de la guitarra tiene estas partes, que son, la parte del medio es más ancha, y la parte de los bordes está, como, rebajada. No es el cuerpo de la guitarra, no es plano, y lo pueden ver acá en el brillo, más o menos, del barniz, ¿no? En esta parte, la guitarra es más, el cuerpo de la guitarra es más gruesa, y en esta parte es un poco más delgada. Aquí hay una rebajada, está rebajada la madera, ¿no? Toda esta sección está, como, con una curva. Entonces, si la ven desde el borde, como ven, este lado es más delgado, y este lado de al medio es más grueso. El diseño de la guitarra es así. Así que, lo más que podemos darles, a ver, lo más que podríamos dar sería el borde, de qué tan ancho es el borde, justo al borde de la guitarra. En este caso, el borde dice 2... más o menos es en milímetros. Vamos a ver en pulgadas. Vamos a poner en cero, esta, esta, el caliper. Y veamos, primero en pulgadas. En este caso dice más o menos 1.51 pulgadas. Y en milímetros son 39 milímetros. Esto es al borde de la guitarra, la parte más ancha, ¿no? Así que eso ya les puede dar una idea. Si son 39 milímetros, seguramente será aproximadamente de grosor algo un poco más, como 55 milímetros más o menos, o 60, algo así. Es más difícil medirlo así porque al medio es más grueso que al borde de la guitarra, ¿no? Y esto es debido al diseño que la guitarra tiene. Es como las Les Paul, ¿no? Las Les Paul también son más anchas al medio, cerca a las pastillas o los micrófonos que al borde. Y bueno, esas son todas las medidas que por el momento podemos darles. Así que si tienen algunas preguntas, déjenlas en los comentarios. Si les gusta este video, suscríbanse al canal. Y dependiendo de cuánta gente se suscriba, podemos hacer muchos más videos de otras guitarras también que tengo, no solamente de la PRS. Esta es una, para recordarles, es una PRS del año 89. Es estándar. Supuestamente es una estándar special porque tiene esta característica de la madera rebajada cerca en la parte inferior del puente, ¿no? Lo que permite no solamente bajar la palanca, sino también subirla. Así que esa es la característica especial. Y bueno, tiene el Rotary Switch. El Switch de cinco posiciones, rotatorio o rotativo. Y un tono y un volumen, ¿no? En este caso no está el Switch Switch acá. Pero en todo caso el tono es mucho más práctico que el Switch Switch, ¿no? Da más variedad de tonalidades del audio de la guitarra. Y bueno, eso es todo por este video. Así que nos veremos en la próxima. Ya saben, suscríbanse si quieren más información. Gracias. 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 Gracias.